Porfirio Díaz, el mixteco casi puro cuya biografía se confunde con la historia de México, nació en la ciudad de Oaxaca en 1830. A los tres años pierde a su padre y muy pronto toma la responsabilidad de la familia, con sus grandes habilidades manuales. Pasecillas, mesas, pupitres, zapatos, labra culatas, arregla pistolas y fusiles. Mientras tanto, su madre atiende a los huéspedes del mesón La Soledad, el único de la ciudad en aquella época. En 1843 comienza sin gran provecho estudios en el Seminario Conciliar, y después en el Instituto de Artes y Ciencias, donde estudia leyes y trabaja como bibliotecario. Pero su mayor sueño es ser soldado. Aunque tiene como pariente y protector a un alto funcionario eclesiástico, rompe muy joven con el clero y se pasa del lado de los liberales, donde se acerca a Benito Juárez y a Marcos Pérez, su nuevo protector. En 1855 vota públicamente en contra de Santa Ana y ese mismo año se convierte en el jefe político de Ixtlán. Allí organiza el gobierno, la hacienda y la milicia locales. Durante la Guerra de Reforma es gobernador de Tehuantepec, cargo fundamental para su aprendizaje político y el contacto con sus raíces indígenas. Un viajero francés, Etienne Brasser, lo ve por primera vez y comenta. Su aspecto y su porte me impresionaron vivamente. Ofrecía el tipo indígena más hermoso que hasta ahora he visto en todos mis viajes. Alto, bien hecho, de una notable distinción, su rostro de una gran nobleza. Aquel viajero veía a Porfirio con una mujer alta de apenas 16 años. Era una indígena zapoteca, elegante y bella. Esta mujer a la que los indios veneraban como a una reina y cuyo nombre era Juana Caterina Romero, fue probablemente un gran amor de Porfirio Díaz. Según una leyenda, Díaz logró que la empresa del ferrocarril transístico desviara la vía hasta hacerla pasar a dos metros del chalet de estilo francés, construido especialmente para Juana. Aquella indígena portentosa había aprendido a leer y escribir a los 30 años y su primer libro de lecturas fue un manual de urbanidad. Soltera permanente, autoridad indiscutida del Istmo, cacica dulce y firme, dirimía conflictos y quitaba jefes políticos. Dueña de comercios y trapiches, exportadora de azúcar y fundadora de escuelas, mandó reconstruir la antigua catedral, el cementerio y el convento. Como Porfirio, ella también buscaba el progreso material de su región. Díaz organiza el Batallón Independencia, un ejército personal de fieros juchitecos a los que se ha ganado mediante el cálculo y el halago. Combate y convive con sus soldados en la región. Es herido de bala, sufre peritonitis, instala una fábrica de parque, emprende obras civiles y fusila con liberalidad a sus prisioneros. Se vuelve un experto en escaramuzas, en súbitos ataques y en emboscadas. Pero, sobre todo, afina su instinto de manejar hombres, de adivinar pasiones y ambiciones, y de aprovecharlas. En 1860, a sus 30 años, sale por primera vez de Oaxaca para regresar con el triunfo liberal como diputado por el distrito de Ixtlán. En la batalla del 5 de mayo contra los franceses, Díaz toma la iniciativa, desobedece a Zaragoza, y es un factor importante en la victoria. Porfirio le escribe una carta a su hermana Nicolasa. Hemos tenido pérdidas considerables, pero hemos matado muchos, muchos messieurs. Tengo un repertorio de zarandajas como fundillos y gorras coloradas, cruces y medallas, armas, etc. En fin, que nunca he tenido más gusto ni día más grande que el 5 de mayo. ¿Cuárez lo designa comandante del Ejército de Oriente? Después de cuatro años de lucha, participa en una serie de victorias. En la batalla de Miahuatlán, con un puñado de hombres sin disciplina ni artillería y con parque para 15 minutos, derrota a un enemigo con el doble de hombres perfectamente armados. En la Carbonera, sus tropas luchan ferozmente, casi sin rifles, solo con mosquetes, machetes o apuño limpio. El 2 de abril de 1867, Díaz se apunta al triunfo mayor de su larga carrera militar, la Toma de Puebla. El 15 de julio, el presidente Juárez entra a la capital e inicia el breve pero luminoso periodo de democracia plena conocido como la República Restaurada. En aquel momento, el general Díaz entrega al licenciado Juárez un buen superhávite en efectivo, los 35.000 hombres de su ejército y su renuncia. Tiene la convicción de haber sido él y no Juárez el verdadero artífice de la victoria, pero Juárez piensa que el triunfo, más que de las armas, ha sido de la ley. Ese año, Porfirio Díaz se casa con su prima, Delfina Ortega. Para los liberales, la salvación de México radicaba en el apego estricto a la Constitución del 57 y el ejercicio de la democracia. Díaz se había formado en esas ideas, pero había combatido para defenderlas con la espada, no con la pluma. Al sobrevenir la victoria, no podía justificar el licenciamiento de las tropas, mientras que Juárez, Lerdo, iglesias y otros tinterillos, como les decía, se aprovechaban de un triunfo que según él no les pertenecía. Por lo pronto, con 37 años de edad y 37 campañas en su haber, Porfirio Díaz se deja querer, renuncia a su jefatura militar y el gobierno de Oaxaca le regala la Hacienda de la Noria, donde construye represas, siembra pacíficas cañas, e instala una no tan pacífica fundación para fabricar pólvora, cañones y municiones. En 1871, Porfirio Díaz trata de llegar al poder por la vía democrática, pero pierde las elecciones ante Juárez y Lerdo. Cansado de esperar y harto de los manejos políticos de la facción juarista que pretende mantener el control casi para siempre, Díaz y su amplia coalición de abogados y soldados toman el camino tradicional de los políticos mexicanos de entonces, la revuelta. Alega fraude en el proceso electoral y se lanza a la rebelión de la Noria. Su plan a la letra dice no permitamos que ningún ciudadano se perpetúe en el poder y esta será la última revolución. En esos momentos lo sorprende la muerte de Juárez. Lerdo es ahora el presidente constitucional y a Díaz no le queda otra que acogerse a la remisticia. Se retira a Tacotalpan donde nacen sus hijos Porfirio y Aurora Victoria Luz. Pero aquella quietud jarocha no duraría mucho. En enero de 1876 Díaz vuelve a rebelarse, lanza el plan de Tuxtepec e inicia la revuelta desde el norte del país. Después de algunos regreses la rebelión triunfa con la batalla de Tecoac. Lerdo peregrina hasta Acapulco en donde se embarca hacia el destierro neoyorquino del que nunca regresará. José María Iglesias presidente de la Suprema Corte de Justicia reclama para sí la presidencia de la república pero Porfirio Díaz opina que la legalidad es cuestión de pastelería y el poder cuestión de armas. Y en efecto toma posesión de la presidencia de la república el 26 de noviembre de 1876. Fue el general muy valiente de sus soldados hermanos al pobre le dio la mano con la falta muy credente fue el más grande presidente del gobierno mexicano. El tránsito de Porfirio Díaz del mundo indígena al moderno no había sido tan largo ni tan drástico como el de Juárez. Aunque vivió su primera juventud en la ciudad de Oaxaca rodeado de gente blanca sus años decisivos de aprendizaje militar transcurren en el corazón del Istmo donde casi nadie habla español y donde además había establecido una relación profunda con aquella Juanacata. Pero quizá la muestra más clara del tránsito de su identidad está en lo más obvio su aspecto. Las fotografías revelan el paso del chinaco osco con aspecto indígena de bigotes al fuerte pero vivaz mestizo al hierático y sonrosado dictador con el pecho cuajado de medallas. Antes que nada quiso ser y fue la personificación de la autoridad. Porfirio Díaz se veía a sí mismo como el inmenso padre de una grey de niños ambiciosos dependientes irresponsables y pensaba ¿cómo instaurar la democracia en un país de menores de edad? Solo con el tiempo y la obediencia al padre severo pero no despótico un padre inescrutable indígena y español antiguo y a la vez moderno. Para enfilar al país hacia el progreso material no había otro camino según Porfirio que atender las muelles no las leyes. Toda la experiencia política militar y administrativa que acumuló en sus más de 20 años de andanzas en la guerra y toda la sabiduría heredada de sus antepasados serían ahora puestas al servicio de una idea con dos caras someter a la nación y consolidar su poder personal. El proceso duraría 12 años. Ante todo era esencial la pacificación del país. Porfirio lo consiguió por medio de la represión. Fuimos duros algunas veces hasta llegar a la crueldad declaró fue mejor derramar un poco de sangre para salvar mucha. La sangre derramada era mala sangre la que se salvó buena. Buena o mala Porfirio necesitó sangre fría para enviar a Luis Mier Iteran gobernador de Veracruz que había apresado a unos supuestos sublevados leerdistas un telegrama que decía simplemente Mátalos en caliente. Porfirio Quizá los episodios más crueles del porfiriato ocurrieron en la guerra del yaqui a pesar del asesinato del jefe Cajeme de la colonización del valle que a juicio de los yaquis Dios les había entregado y a la brutal deportación masiva al valle nacional el gobierno no pudo llegar a un armisticio definitivo. En política no tengo amores ni odios decía Porfirio y era cierto al grupo de amigos que lo secundó en la revuelta de Tuxtepec les pagó con ingratitud casi todos tuvieron puestos en el primer gabinete pero con el tiempo se le fueron olvidando cuando llegó el momento de la nueva elección Porfirio eligió al primer tapado de la historia mexicana su fiel compadre el manco Manuel González el propósito claro era poner a González para que González lo repusiera a él el sufragio efectivo y la si reelección fueron otras riendas de las que se valió Porfirio Díaz la constitución del 57 consentía la reelección indefinida y sin cortapisas en abril de 1877 Porfirio había elevado a rango constitucional el lema de su revolución no reelección inmediata en 1884 Porfirio es el tapado de sí mismo en 1890 se admite la reelección indefinida y por fin en 1892 se vuelve al texto original de la constitución de la constitución del 57 en cuanto al sufragio un periodista contemporáneo comentaba en los estados el voto fue directo votó el gobernador le faltó agregar previa autorización del presidente la consolidación de su poder personal requería la domesticación de los poderes limitantes el legislativo y el judicial Porfirio corrompió al legislativo volviéndolo una pieza al servicio del ejecutivo todos los candidatos en lugar de engorrosamente electos eran convenientemente nombrados de los 227 diputados que había en 1886 62 eran de Oaxaca la cámara parecía un club de amigos de don Porfirio o de su esposa también a los magistrados los nombraba don Porfirio en el poder judicial prosperó el tráfico de influencias las sesiones secretas la incompetencia y el servilismo se avanzaba mucho y bien en la elaboración de leyes y códigos pero se violaba la ley que reglamentaba la vida entre los individuos y el poder la constitución el ejército era un potro más que había que domar Porfirio dividió la república en 12 zonas militares y creó dentro de estas más de 30 jefaturas de armas cuando no podía neutralizar a los generales los atraía con pan concesiones mineras ferrocarrileras forestales o les daba palo amenazas vergüenza o tracismo sin embargo lo cierto es que Porfirio no necesitó usar mucho la fuerza la muerte la muerte natural se había ocupado de casi todos sus compañeros a fin de siglo Porfirio era de hecho un veterano del ejército ni siquiera ni siquiera esa gran virtud política que menciona Maquiavelo le faltaba la buena fortuna a diferencia de Juárez y Lerdo que se habían empeñado en limitar los fueros del clero Díaz buscó la conciliación era mazón del grado 33 y en su momento había sido un furioso come curas pero los tiempos eran otros para ello se valió de su amigo el sacerdote poblano Eulogio Gilow quien en 1881 da la bendición a dos dispares tórtolos Porfirio Díaz viudo de 51 años y Carmelita Romero Rubio soltera de 17 años de edad en 1887 es Díaz quien da la bendición al nombramiento de Gilow como primer arzobispo de Oaxaca es indudable que en tiempos de Porfirio Díaz el clero recobró fuerza los obispos secundaron la obra pacificadora de Díaz y en el quinto concilio provincial mexicano ordenaron a los fieles a obedecer a las autoridades civiles el progreso material la paz y el orden fueron los objetivos declarados de esta época los dos últimos eran de la competencia exclusiva del caudillo y sus riendas pero la promoción del primero fue compartida por el presidente con su ministro de Hacienda José Ives Limantur a partir de su llegada al gobierno en febrero de 1893 Limantur logra verdaderos milagros reduce reduce sueldos sacrifica prebendas logra abolir las alcabalas reorganiza el sistema monetario y bancario reconvierte todas las deudas duplica el valor de los bonos mexicanos en Europa y nivela en 1894 los presupuestos al año siguiente obtiene el primer superávit de la historia independiente de México al finalizar el largo régimen el progreso material parecía inobjetable y lo era el primer avance el decisivo era la integración física del país gracias a la red ferrocarrilera en 1876 el país contaba sólo con 638 kilómetros de vías férreas en 1910 la cifra era ya de 19.280 kilómetros otros vehículos de integración que se desarrollaban eran los telégrafos con las vías de comunicación sobrevino el crecimiento del mercado interno y una vinculación mucho más activa del país con el mercado exterior hacia 1910 México contaba con 5500 fábricas de toda índole papel jabón textiles calzado vidrio cigarros sombreros y la primera y la primera ciberúrgica de américa latina era el primer productor mundial de plata el segundo de cobre el quinto de oro con el siglo 20 comenzaban también las primeras explotaciones petroleras que pasarían de 8000 barriles en 1900 a 8.1 millones de barriles en 1910 es indudable que Díaz abrió en exceso las puertas a la inversión extranjera sus críticos vieron siempre en esa política una de las grandes manchas del porfiriato pero lo cierto es que tras de admitir la necesidad del capital externo Díaz y Limantur cuidaban de su orientación y equilibrio y hacia fines del siglo quisieron atraer a inversionistas europeos para contrapesar la contundente inversión norteamericana en el país dos de los mayores timbres de orgullo para el régimen fueron la deuda externa y el manejo de las finanzas públicas el desempeño financiero era sobresaliente pero el problema era su limitada orientación social siempre trabajé y trabajé siempre debiendo al tendero y al levantar la cosecha salía perdiendo el mediero nuestras chotas y jacales siempre llenos de tristeza viviendo como animales en medio de la riqueza lo cierto es que la época porfiriana no tuvo ojos para la desigualdad y la miseria ni en el campo ni en la ciudad uno de cada dos niños moría antes de cumplir el año debido a la tosferina al paludismo la fiebre amarilla y varias enfermedades infecciosas el 80% de la población era analfabeta y en las ciudades la distancia social era enorme en las viejas casonas del centro de la capital o en los palacetes afrancesados de las colonias Juárez Santa María o Roma vivían los escasos empresarios de la industria el comercio y los bancos junto con los funcionarios científicos los hacendados y los nuevos ricos no muy lejos de ella fue creciendo una clase media urbana hija no tanto del progreso material como del erario público la pirámide social urbana descansaba en la clase obrera compuesta por cerca de un millón de personas hacinadas en los barrios pobres de la ciudad con sus calles polvorientas solodosas según la temporada donde el paisaje de niños semidesnudos perros callejeros montañas de basura y las imprescindibles pulquerías jamás variaba en 1900 nació la primera oposición verdadera al régimen el 7 de agosto de ese año sale a la luz regeneración periódico cuyo propósito inicial es denunciar las arbitrariedades de la administración de justicia su director es el anarquista Ricardo Flores Magón quien en 1902 se hizo cargo del periódico el hijo del aguisote que había fundado Daniel Cabrera el 5 de febrero de 1903 en el aniversario de la promulgación de la constitución los hermanos Flores Magón despliegan una manta desde uno de los balcones del edificio del periódico la frase la constitución ha muerto le costará a Ricardo algunos meses de exilio forzado en los Estados Unidos en noviembre de 1904 en Laredo, Texas y con la ayuda de un hacendado simpatizante llamado Francisco I. Madero Flores Magón vuelve a publicar Regeneración que en un momento alcanza los 30.000 lectores en julio de 1906 el grupo publicaría el programa del Partido Liberal documento notable que presagiando épocas futuras exige además de reivindicaciones políticas mejoras inmediatas en la vida de obreos y campesinos en aquel momento un punto de conflicto fue el mineral de Cananea al norte de Sonora la Cananea Consolidated Copper Company funcionó como un típico company town complejo agroindustrial y minero bajo las órdenes del coronel William Green trabajaban poco más de 5.000 mexicanos y más de 2.000 extranjeros en su mayoría estadounidenses los trabajadores norteamericanos realizaban trabajos especializados y ganaban mejor que los mexicanos quienes no tardaron en manifestar su descontento se dice que el gobernador de Sonora Rafael Izabal llegó a justificar la diferencia de salarios por el hecho de que las prostitutas norteamericanas cobraban más que las mexicanas a mediados de 1906 tres trabajadores mexicanos de Cananea y militantes del partido liberal Esteban Baca Calderón Manuel M. Diegues y Lázaro Gutiérrez de Lara redactaron un pliego petitorio sobre las condiciones de contratación individual aunque Green el presidente de la empresa hace leves intentos conciliatorios los obreros insisten en sus demandas y organizan una marcha el lema de sus pancartas es contundente cinco pesos y ocho horas de trabajo al pasar frente a la maderería de los hermanos Metcalf mayordomos norteamericanos los reprimen comienza el motín y la balacera Green pide al gobernador de Sonora y Zabal que envíe tropas para controlar el conflicto pero debido a la lejanía el gobernador permite la entrada de doscientos voluntarios estadounidenses comandados por cinco oficiales del regimiento de Rangers de Bilby Arizona tras tomarles juramento como reclutas sonorenses sin embargo los enfrentamientos continúan hasta la llegada de las tropas regulares mexicanas al mando del general Luis Torres Torres impone un orden marcial en la zona ordena la reanudación de labores so pena de enviar a los insumisos a pelear con los yaquis y envía a Diegues y a Vaca Calderón a la prisión de San Juan de Urlúa los mineros volvieron a su trabajo sin lograr la satisfacción de sus demandas y pasaría mucho tiempo antes de que se revelase el sentido histórico de aquella huelga Don Porfirio siempre preocupado de que no se le alborotara a la caballada encomendó a un abogado que respetaba Rafael Sayas Enríquez la elaboración de un informe aparentemente el presidente monarca como un nuevo Luis XVI preguntó ¿es esto una revuelta? no señor contestó Sayas Enríquez el movimiento actual no es aislado ni está circunscrito a la clase obrera que hay algo grave es cosa segura cuando la idea revolucionaria es tan avanzada que frisa en un hecho la única manera de dominarla es encabezarla Sayas Enríquez tenía razón el descontento avanzaba a fines de 1906 7000 obreros textiles afiliados al segundo gran círculo de obreros libres de Puebla y Veracruz se declaran en huelga hay ejecuciones sumarias persecución terror a los dirigentes huelguistas que sobreviven se les confina en San Juan de Ulúa el diario católico El Tiempo comenta la mina se está socavando debajo del suelo tarde o temprano reventará con furibundas explosiones igual que en Cananea los obreros de Río Blanco volvieron al trabajo insatisfechos temerosos y heridos ¿en qué se había distinguido su huelga de las muchas que hubo durante la época del porfiriato? quizá más que un anuncio de sucesos por venir Río Blanco presagiaba ideas futuras un aspecto del gobierno de Porfirio Díaz que requirió un manejo astuto fue la política exterior a lo largo de su gobierno se esforzó tenazmente por dividir para vencer también en política exterior el múltiple acercamiento Europa como equilibrio frente a los Estados Unidos fue uno de sus indudables aciertos la prensa en cambio fue siempre una piedra en el zapato en tiempos del Manco González se había instituido la ley Mordaza que suprimía de hecho la libertad de imprenta un periodista podía ser apresado por cometer un crimen psicológico como se decía entonces o por una simple denuncia a su intención así fueron a la cárcel incontables ocasiones las voces que se atrevieron a disentir del dictador el método de Díaz era como en todo tirar de la rienda no cortarla ese gallo quiere mais solía decir cuando escuchaba a los intelectuales y de inmediato les arrojaba una curul o un pequeño puesto con las riendas en la mano se mantuvo en la silla presidencial acrecentando sus dimensiones hasta abarcar las vidas y haciendas del país entero desde 1888 Porfíos Díaz disfrutó del poder absoluto un poder que en justicia utilizó no solo para mandar sino para promover un desarrollo material sin precedente pero los viejos liberales seguían pensando que el sacrificio de la democracia era inadmisible y a la larga insostenible En la primera década del siglo Díaz se enfrenta a crecientes dificultades políticas y electorales Aunque en 1900 había declarado que un hombre de 70 años no es el que se requiere para gobernar una nación joven y briosa lo cierto es que no tiene el más mínimo propósito de abandonar la amada silla En marzo de 1908 aparece en Pearson's Magazine una entrevista del periodista norteamericano James Quillman con Porfirio Díaz y poco después se reproduce en México Su contenido sorprendió a la opinión pública de entonces y ha intrigado a varias generaciones de historiadores En la entrevista Díaz declara He esperado pacientemente el día en que el pueblo de la República Mexicana estuviera preparado para escoger y cambiar a sus gobernantes en cada elección sin peligro de revolución armada y sin daño para el crédito y progreso nacionales Creo que ese día ha llegado ya Cualesquiera que sean las opiniones de mis amigos y partidarios me retiraré del poder al terminar el actual periodo de gobierno y no serviré de nuevo Daré la bienvenida a un partido nuevo de oposición en la República Mexicana si aparece lo veré como un bien no como un mal Aunque es imposible saber hasta qué punto creían sus propias palabras la entrevista con Quillman es un momento clave porque en ella Díaz concede en público lo que en privado y sin riesgo había concedido a Justo Sierra la imposibilidad de justificar frente a sí mismo su permanencia en el poder más que como una sucesión de casos de fuerza mayor No sólo los mexicanos tomaron al pie de la letra la entrevista a Díaz Cridman también el gobierno norteamericano Teodoro Roosevelt primero y más tarde el presidente Taft ven con malos ojos la reelección Díaz era y había sido siempre demasiado independiente coqueteaba con Japón favorecía las compañías petroleras inglesas y apoyaba a los gobiernos antiyanquis de Nicaragua pero algo más avanzaba en detrimento de Don Porfirio la edad no sólo la suya sino la de todo su cuerpo político cuya edad promedio era de 70 años y sin embargo Don Porfirio quería detener el tiempo y recoger los aplausos universales en las fiestas del centenario y llegó aquel septiembre de 1910 la inauguración la inauguración del manicomio de la Castañeda un desfile de carros alegóricos del paseo de la reforma al Zócalo honores infantiles a la bandera banquete al cuerpo diplomático estreno de la escuela normal superior reapertura por justo sierra de la universidad nacional estatua de Humboldt en la biblioteca nacional bombas de agua en la condesa y nativitas Porfirio Díaz cumple 80 años y México apenas 100 hay desfiles representaciones históricas y recepciones en el palacio nacional el 16 se inaugura el monumento a la independencia el 18 el hemiciclo a Juárez la fiesta y la cohetería siguen en la provincia y en la capital hasta confundirse con otro estruendo no de artificio sino de verdad la revolución hay en Don Porfirio un vejo de fatalidad sabe que el agravio a la democracia es real no es tan fuerte como aparentaba se duerme en las reuniones se ha vuelto achacoso y peor aún desmemoriado por eso no quiere o no puede pelear y en la remota ciudad Juárez los maderistas piden la única prenda posible para pactar su dimisión el 25 de mayo de 1911 Porfirio Díaz redacta su renuncia poco después desde Veracruz parte al destierro en el vapor y piranga luego el expresidente de México se fue para la vieja Europa hizo su embarcación dejó a la pobre patria que no fue el padecer inundada de sangre y los que compasió en Francia lo visita el escritor Federico Gamboa a quien le confía por fin una intimidad me siento herido una parte del país se alzó en armas para derribarme y la otra se cruzó de brazos para verme caer las dos me eran deudoras de una porción de cosas Europa veneró a Porfirio Díaz como a uno de los últimos héroes románticos pero el héroe de la paz orden progreso terminó sus días no como Juárez lleno de gloria sino olvidado lejos de su país de la Oaxaca que anhelaba lejos de Juana Cata la mujer indígena que recordó mencionando su nombre antes de morir el 2 de julio de 1915 actualmente sus restos aún exiliados yacen en una simple tumba en el cementerio de Montparnasse en París de Juana Cata en el escándalo de los tierras quebranzada atroz su salud llorando en gratitud que añorando de la tierra el que fue Dios de la guerra duerme en Francia, Pataú. 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 Pataú.